Un tribunal de Berlín condenó a Facebook a modificar una parte de sus condiciones de uso para reforzar la privacidad de los datos de sus usuarios, indicó ayer una asociación de consumidores. En una sentencia del pasado 16 de enero pasado, el Tribunal Regional de Berlín apunta a varias de las opciones y de las cláusulas que la red social impone a sus usuarios. El caso fue llevado ante la justicia por la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores. Los jueces también censuraron ocho cláusulas de las condiciones generales, en particular la que obliga a usar Facebook con su identidad real, en contra de lo que estipula una ley alemana de 2007. En particular, la justicia cita la geolocalización en las comunicaciones privadas a través de la aplicación móvil, o el hecho de que las cuentas en Facebook aparezcan en los motores de búsqueda, lo que facilita el acceso de cualquiera a la información personal. El tribunal obliga a Facebook a aplicar estos cambios bajo amenaza de una multa de hasta 250.000 euros por cada infracción constatada. Facebook anunció su intención de apelar la sentencia y aseguró que sus productos y condiciones cambiaron mucho desde que empezó el proceso judicial, en 2015, según un portavoz. Facebook tiene cerca de 30 millones de usuarios en Alemania, 23 millones de los cuales utilizan la red social a diario. La protección de datos personales se ubica dentro del campo de estudio del derecho informático. Se trata de la garantía o la facultad de control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no, es decir, no solo aquella información albergada en sistemas computacionales, sino en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso. En algunos países la protección de datos encuentra reconocimiento constitucional, como derecho humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!